Nos encontramos en el Colegio San José con Clarita y Abril en un momento muy especial. Ellas nos van a contar de qué se trata justamente este día 8 de mayo. Hay una conmemoración y bueno, vamos a dejarle la palabra a ellas que tienen algo para decirnos. Celebramos en familia 8 de mayo, día de Nuestra Señora de Luján, patrona de los argentinos. El día sábado 8 de 5 a las 18 horas, encender una vela en sus hogares y rezar un Ave María para venerarla. Hagamos de este día y de esta celebración una oportunidad para encontrarnos unidos como comunidad en la oración para que ella nos brinde protección siempre y más en esta hora difícil que transita el mundo entero. Gracias por ver el video.